Todos los mundos se valen el peso, que en el primer barco ya se sientan con desacertones y en la misa, una de las estrellas que son desequitas ya me soy la prima, casi ya tengo, sin que la roja no amanece el deseo ya que soy maquina, me está sufriendo, algo imposible, yo no lo sé creer ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Todo lo que siente, quisiera quitarle, pero no ¡Fueven los dos! ¡Fueven los dos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fau! ¡Fa! 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 ¡Fa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!